Soy Ramón Aguilar Fernández para Covadonga Medios en un programa especial que estamos haciendo sobre los negocios que están trabajando en esta pandemia. Hoy estamos aquí con Don Chuy, que muchos años tiene Don Chuy aquí. ¿Quién no conoce R-Holding? ¿Es correcto R-Holding? R-Holding, llantas, suspensiones, todo. Estamos ahorita en la avenida San Salvador con Independencia. Don Chuy, ¿cuántos años tiene aquí? Ya es, con la gracia de Dios, 16 años. ¿Servicios que estamos dando? La venta de llantas para autos, camionetas, quedamos con el servicio, incluye montaje, pivote y balanceo. Y damos el servicio de suspensión, en general, cambio de amortiguadores, balatas, bujes, alineación y balanceo, principalmente afinaciones, cambio de aceite. ¿Cuántas familias dependen de este negocio? Unas, sí, como 15 familias. 15 familias dependen, así es que pues a la banda de Chetumal les pedimos que si en esta pandemia su carro requiere algo, vengan aquí con R-Holding, que tiene ya 16 años, yo recuerdo que pues todos sus hijos han deshilado aquí. Sí, ha sido un gran apoyo para el negocio, lo hemos manejado con una empresa familiar y hemos tenido la fortuna de tener muy buenos trabajadores. Sin ellos, la verdad, son una parte muy importante de esta empresa. Tenemos muy buenos mecánicos, muy buenos suspensionistas, que son los que al final del día dan la cara por nosotros con la calidad de trabajo que ellos presentan. Bueno, don Chuy, ¿qué le diría a la gente que nos está viendo aquí de la ciudad de Chetumal? Pues que hay que echarle ánimo, que hay que seguir adelante, que esta es una situación pasajera y que pues estamos a la orden en que podamos servirles siempre con honestidad, es lo que nos ha distinguido. Damos un trato justo, unos precios justos y con mucha honestidad. Cuidamos mucho a nuestros clientes en ese sentido. Aquí no se hacen tonterías. Sí podemos cometer errores, pero no les podemos robar al cliente. Pues muchas gracias, don Chuy. Esta es una cápsula para Cobadonga Medios. Estamos en un programa de reactivación de los negocios en Chetumal en esta pandemia. Y pues vengan, ahorita les vamos a mostrar las imágenes de cómo trabajan aquí. Nos despedimos. Hasta luego. Esta es una producción de Cobadonga Medios para Pulso Sur.